A mí me acompañan hoy en la mesa Pistos Torres, ya lo conocéis todos, es coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud aquí en la provincia de Jaén y Juan José Patón, que es un joven creativo que ya tiene una trayectoria en el mundo del cortometraje. Él fue de hecho ganador en el año 2009, si no recuerdo mal, del certamen de corto, 2009, 2008, hace ya algún tiempo. Pero es una persona con una sólida formación en el mundo del cine, una sólida formación también en el mundo de los audiovisuales. Él ha trabajado en algunos medios gráficos de aquí, de la ciudad de Linares, en la televisión local. Y la verdad que él, como director de lo que vamos a presentar a continuación, pero sobre todo como una persona con un fuerte liderazgo en el ámbito de los audiovisuales, es una estupenda persona también, con formación, con ganas de trabajar y con tenacidad, con esfuerzo, pues ha organizado en torno a él, pero sobre todo en torno a un grupo de personas, todas ellas también con mucha formación, pues un colectivo, un colectivo que tiene el nombre de Menos es Más. No es Menos es Más una casualidad dentro del mundo audiovisual, es, como digo, un colectivo, gente que se ha unido con formación en diferentes ámbitos y con ganas de hacer cosas. Y no es esto, Baladín, en estos tiempos, el tener ganas de hacer cosas, el apostar por la gente joven dentro de un mundo difícil también como es el cine, un mundo en el que los grandes presupuestos facilitan grandes producciones y para llegar a tener grandes presupuestos y grandes producciones hay que empezar desde abajo. Pero hay que empezar desde abajo con ganas, con formación y con apuesta colectiva. Yo creo que este proyecto lo que reúne en sí mismo es precisamente las ganas, la apuesta colectiva, la formación y sobre todo la tenacidad. Digo que Menos es Más no es solo un colectivo de gente que trabaja en el ámbito de la producción audiovisual, sino que es una filosofía, una forma de hacer las cosas, una forma de creatividad. Y a mí como concejal del Ayuntamiento de Linares, como concejal de Juventud, como concejal del equipo socialista, la verdad que me enorgullece y me enorgullece que chicos y chicas de aquí de Linares, de nuestro entorno, se acerquen a las instituciones con las ganas de buscar espacios para poder hacer lo que ellos saben hacer bien. Y nosotros como Ayuntamiento de Linares, como área de juventud, todo el equipo técnico, desde luego Ana se ha esforzado rotundamente en que eso saliese así, también el colectivo de corresponsales juveniles lo han hecho, no hemos puesto a disposición, como no puede ser de otra manera, del colectivo Menos es Más. ¿Y qué hemos hecho nosotros como ayuntamiento? Pues nosotros le hemos facilitado en todo lo que hemos podido, como no puede ser de otra manera, al colectivo, el que pudiesen filmar ese largometraje que va a presentar ahora su director, que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos la grabación de algunas escenas, va a sorprender mucho por la estética de lo que en el futuro vamos a ver, estamos solo en la presentación de la finalización casi ya en exclusiva del largometraje, pero ahora viene un trabajo largo, arduo, de producción, de postproducción, de realización, que facilitará que en los próximos meses ya tengamos unas primeras imágenes de promoción del largometraje, pero desde luego cualquier persona que en el futuro vea este largometraje se va a sorprender de un buen trabajo, de un trabajo hecho por chicos y chicas de aquí de Linares, con muchas ganas de trabajar y que se han molestado, han tenido también la bondad de permitir que el ayuntamiento pueda exponerse en una película promocionando espacios que en los últimos tiempos han sido rehabilitados y otros espacios que en el futuro van a ser rehabilitados. En ese sentido vamos a ver en el largometraje algunas de las calles de Linares, vamos a ver áreas del ayuntamiento, edificios municipales, vamos a ver por ejemplo la capilla de la crista de los marqueses, que es un espacio en el que el equipo de gobierno, el equipo socialista se ha volcado en el último tiempo en rehabilitar, un espacio que todo el mundo quería ver y que además vamos a poder ver en un ambiente lúgubre, en un ambiente de sorpresa, pero también en un ambiente que todo el mundo que me esté viendo lo recordará, un ambiente que ya recogía desde hace algunos años una tradición de fantasmas allí en aquel entorno. Por lo tanto un espacio, como otros muchos que aparecen en la película, que con dinero público, con apuesta pública, se pone a disposición de los ciudadanos para todo, para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio artístico, de ese espacio histórico y también para que los ciudadanos, en este caso chicos y chicas, jóvenes, con ganas, puedan utilizarlo como recurso para su creatividad. Y en ese sentido, como digo, el Ayuntamiento de Linares puede estar muy muy contento de que nosotros podamos colaborar con ellos. Pues nos presentan hoy su primera película, su primer largometraje, aunque como digo ya tiene una amplia experiencia en el mundo del cortometraje, rodada íntegramente aquí en nuestra ciudad, rodada en Linares, el nombre es Zombie World, yo creo que ya todo el mundo lo ha visto en las redes, todo el mundo lo ha visto en las redes sociales y en las redes humanas, todo el mundo está hablando ahora mismo en Linares de la película por las sorpresas que se ha llevado la gente, especialmente la policía por ahí, por las calles. Bueno, la película ha contado con un gran equipo de chicos y chicas, gente, como digo, con experiencia profesional en algunos casos, pero también sin experiencia profesional y eso también es una cosa agradable que vosotros, como sé, desde vuestra oportunidad, desde vuestra formación, les deis a los chicos y chicas que tenían ganas de participar por esa oportunidad, como siempre redundando, en poder aparecer en la película. Y ha contado, como digo, con un grupo de más de 20 personas que han estado en los últimos meses haciendo filmaciones a lo largo de la ciudad. Contamos aquí, como digo, con la presencia del director, de Juan José Patón, pero también está representado a buena parte del equipo. Está José Casa, mi amigo Galleta, Galleta del Lejano Oeste, que ha hecho un papel coprotagonista en la película. Está también Rocío García, como productora e integrante del equipo de fotografía. Tenemos también a Alberto Olea, director de fotografía, más en Vilches, que también ha sido ayudante, a otro conjunto y a otro grupo de personas del proyecto, que serán siempre bienvenidos a esta casa, al ayuntamiento. Y desde luego, a mí como concejal, solo me resta felicitaros por el trabajo que lleváis hecho hasta ahora, incentivaros que el trabajo de ya la realización y la producción de la película salga bien. No me cabe ninguna duda de que va a ser así, porque sé la tenacidad y el esfuerzo y la disciplina que tenéis en vuestro trabajo. Y creo que además que esa es la base fundamental de un trabajo bien hecho, la disciplina y el continuar haciendo y tratando de hacer las cosas bien hechas. Por lo tanto, os quiero felicitar y quiero dejar... ...los recursos a alcance del ayuntamiento, la participación de los recursos técnicos del ayuntamiento, de ANA, también del grupo de corresponsales juveniles, que facilitan, además de todo aquello que conlleva las autorizaciones, los permisos, la organización un poco y la coordinación de muchas cuestiones, pues que facilitan la grabación de un rodaje como este de Zombie World. Por lo tanto, eso es a destacar y dice mucho del trabajo y de las facilidades que se prestan desde el ayuntamiento a todo aquel que tiene una iniciativa. En segundo lugar, destacar también, pues en unos momentos tan dificultosos como los actuales, pues que haya gente joven como Juan José y todo el equipo que se embarquen en un proyecto como este, de grabar un largometraje que dice mucho de las capacidades, de las competencias, del emprendimiento, de la apuesta por la cultura, por el arte, por la creación joven que se tiene por parte de muchos andaluces, de muchos jiennenses y, en este caso, también por muchos linarenses. Y eso es de resaltar, máximo en un momento como el actual en el que estamos viendo como la cultura por parte de la Administración, del Ministerio de Cultura, del Gobierno de España, no se le facilita, no se ponen los mejores recursos encima de la mesa. Un ejemplo, el incremento de la subida del IVA cultural de la entrada en el cine. La verdad que es una mala política al entender, particular mío como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud y también como al entender del Gobierno andaluz, porque se debe hacer una apuesta y poner recursos encima de la mesa y no poner trabas, como considero que hay esta medida, por ejemplo, de la subida del IVA cultural. En tercer lugar, también destacar que esta película, que nos lleva a otra época moderna, nos lleva a otra época del futuro, pero también, como decía el concejal de Juventud, pone en valor a las ciudades linares, pone en valor al patrimonio, al que me consta que Dani cuida mucho y el equipo de Gobierno socialista de este ayuntamiento. Y la verdad que eso también es importante, porque el linares va a conocerse en todo el panorama, no solo español, sino fuera también de las fronteras de España, europeo, y esperemos que también podamos cruzar el charco y conocer también ese patrimonio, esa riqueza artística, cultural, patrimonial de una ciudad tan importante como es el linares para la provincia de Jaén. Y, como decía Dani, pues yo solo me resta hacer la apuesta, que ya el día que estuvimos presentando el certamen de Breakdown de Desencaja con el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, pues teníamos la oportunidad de presenciar un momento y de compartir con vosotros un momento de la grabación y el compromiso al que se llegó por parte de Raúl Peral, el director general del IAJ en Andalucía, fue el colaborar con vosotros en la promoción de la película y ese es nuestro objetivo. Además, vamos a intentar también de la colaboración y la promoción en los distintos convenios que se están intentando firmar por parte del Instituto Andaluz de la Juventud con algunos programas relacionados con el cine, que ahora mismo están empezando en Radio Televisión de Andalucía, en Canal Sur, pues también que aprovechando la nueva televisión online del Instituto, junto con algunas productoras audiovisuales como CEMOS 98, y me refiero a la plataforma de televisión online www.juventus.tv, pues que es una televisión que ha puesto en marcha el Instituto Andaluz de la Juventud para promocionar a los jóvenes de una manera participativa y cuando tengáis ese primer vídeo promocional del largometraje de Zombie World, pues que se puede incorporar también a esa televisión online y que sirva de promoción, además del resto de colaboración que podamos tener y que vamos a estar abiertos a vuestras sugerencias, pues podamos incorporarlo a esa televisión y que en el resto de Andalucía se pueda también conocer. Por lo tanto, creo que el trabajo que se ha hecho es magnífico, que la colaboración que se ha tenido entre las instituciones, las administraciones del Ayuntamiento, del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía y la productora, menos es más, es importante, pero queda quizás lo fundamental, que es que este largometraje pueda tener el mayor recorrido posible y eso se garantiza con que sea visto por el mayor número de público. Por lo tanto, ahí es donde vamos a intentar estar desde la Estión Andaluz de la Juventud y vaya a tener nuestra colaboración. Por lo tanto, mi más sincera felicitación a vosotros, a todo el equipo, a los que habéis participado, tanto en producción, en grabación, los actores, los corresponsales juveniles también y, bueno, pues deseoso de que, bueno, pues que tenga los mejores y los mayores éxitos. Ante todo, lo primero que creo que hay que hacer es darle las gracias al pueblo y a la ciudad de Linares porque se han comportado maravillosamente con nosotros. Hay que decir que si no hubiese sido por la colaboración de muchos de los negocios de Linares hubiese costado mucho más trabajo hacer esta película porque hay muchos comercios que han colaborado económicamente o con material con nosotros y creo que eso es una de las primeras cosas que tiene que decirse. También darle las gracias a todo el equipo que ha estado grabando la película porque ahora soy yo el que está aquí sentado, pero yo no estaría aquí sentado si no hubiese tenido un equipo maravilloso desde el primero al último. Así que nosotros directamente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no hacer una película de bajo coste con más ganas que medio? Así que un día la anécdota fue decir, veníamos José Casa, Galleta y yo de ver una localización maravillosa y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos la película? ¿Por qué no? Nos preguntamos por qué no. Entonces llamamos a Rocío y le dijimos, hemos pensado que vamos a hacer la película en verano. Así de repente, tenemos cuatro meses para prepararla, pero vamos a hacer la película en verano. Y la locura, la locura empezó a echar a andar. Que creo muchas veces que las cosas que son improvisadas o con muy poco margen a veces pueden salir bastante bien. Escribimos el guión, buscamos financiación, buscamos a gente y en septiembre empezamos el rodaje que nos ha ocupado todo el mes de septiembre y parte de octubre. Hemos contado en el reparto con Elena Cruz como actriz principal, José Casas como actor protagonista, Enrique Selfa y otros muchos actores que han ido participando en pequeños papeles. También para mí ha sido una sorpresa contar con gente de aquí de Linares, porque aquí también se hizo un casting. Ha habido muchos extras y mucha figuración de Linares y de alrededores. Y ha sido una sorpresa contar con gente que nunca se había puesto delante de una cámara, con gente que nunca había hecho interpretación o que había hecho interpretación a pequeña escala y ponerlo delante de una cámara y ver cómo lo han hecho. Y la verdad que es algo bastante contento en ese sentido. Por otro lado, el equipo técnico, hemos tenido la suerte de juntarnos con un equipo técnico maravilloso que, como decía antes, ha dado lo mejor que podían dar. No solo de aquí de Linares, hemos tenido gente de Cádiz, hemos tenido gente de Málaga, tenemos editores de Sevilla, tenemos gente de Bilbao, gente de Valencia. Hemos tenido un poco gente de todos lados. Gente de todos lados que dijo, me vengo aquí a Linares a poder hacer esta película. ¿Por qué Linares y no cualquier otro sitio donde el audiovisual o el cine están más inculcados o llevan mucho más tiempo? Bueno, porque pensamos que hoy día hay mucha gente que quiere hacer una película a bajo coste en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en sitios grandes donde hay muchos cines. Pero pensábamos que esa película sí podía ser posible aquí en Linares porque no se había hecho antes nada parecido. Y sabíamos que podía ser posible porque ya tanto en los cortos que habíamos hecho anteriormente como en otra obra audiovisual habíamos tenido mucho apoyo por parte del Ayuntamiento de Linares y creíamos que podía hacerse posible. Efectivamente, venimos, hablamos con el Ayuntamiento de Linares, hablamos también con Daniel Campos que se ofreció y es verdad que han abierto muchas puertas desde el área de la juventud, con Ana que se ha portado maravillosamente también con nosotros, ha hecho todo lo posible porque esta película salió adelante y ahora con la participación del Instituto de Andaluz de la Juventud que, como bien decía antes, es verdad que si no te promocionan no existe. La publicidad es buena tanto mala como buena porque por lo menos saben que existe. Ahora es verdad que empezamos un largo periodo, aquí estamos hoy en la rueda de prensa, pero la película no podrá verse hasta verano del año que viene, eso es el mejor de los casos. Se irán viendo trailers y teasers e imágenes promocionales a lo largo de todo el año y simplemente decir que estoy muy orgulloso del equipo con el que he trabajado porque para mí ha sido el mejor equipo con el que podía contar, ha sido el mejor equipo con el que yo podía esperar y todos los días que han estado levantándose estoicamente a las 6 o 7 de la mañana, los actores para esos largos periodos de maquillaje y esas 14 horas de grabación todos los días y de la forma en la que lo hemos hecho, que es colaborando, eso se merece mi respeto mucho más que cualquier otra cosa porque hoy día hay gente que tiene la suerte, porque hoy día se puede decir que trabajar es suerte, hoy día hay gente que tiene la suerte de poder trabajar, echar sus 8 horas, cobrar un salario a final de mes y se queja, no sé si yo he tenido la suerte de poder colaborar con gente que ha estado echando 14 horas diarias durante un mes y nunca se me han quejado. Así que por eso muchas gracias, yo creo que eso quede marcado, muchas gracias a la gente del equipo, muchas gracias al pueblo de Linares, muchas gracias al Ayuntamiento y al Instituto Andaluz y sobre todo eso a la gente más cercana, a la gente de Mena en Más, a Rocío García, a José Casas, a Alberto Lea, a... tengo una infinidad de nombres que entonces, que yo sé que aparte la prensa no va a sacar porque no se van a poner al director dando un listado de prensa, pero que luego ya lo sacaremos nosotros, pero ya digo, sin esa gente esto no podría haber sido posible y yo no estaría hoy aquí sentado y no estaríamos haciendo este bonito evento. Normalmente ya había un corto previo, la gente creo que ha podido verlo, está por internet, se llama igual que la película, Zombie World, la historia trataba sobre un mundo de zombies, es como un universo paralelo, un mundo de zombies, donde el que se infecta se convierte en humano. Con la película hemos aprovechado esa historia, pero hemos ido un poco más allá, hemos cambiado el aspecto de los zombies, la forma actual de los zombies y hemos creado una película de ciencia ficción y aventuras en la cual la protagonista realiza un viaje para conseguir un objetivo que es salvar a un familiar y a lo largo de ese viaje se encuentra con otro zombie que le ayuda a superar todos los obstáculos que se le van interponiendo, un poco esa es la trama de la película. Estábamos ya terminando los últimos días de grabación, estábamos grabando en un portal con tan mala suerte de que eran ya los últimos días y el equipo de rodaje era mínimo. Normalmente éramos 20 personas, pero ahí estábamos como 5 personas. Con lo cual, mucha parte del equipo técnico estaba dentro del portal y solo los actores estaban fuera. Estaba José Casas, que estaba caracterizado como zombie y con la réplica de una pistola y había otro actor que, bueno, en la cena era simplemente... Él entraba, daba dos pasos desde fuera del portal, entraba dentro del portal y el actor participaba. Estamos todas preparados, se empieza a grabar cámaras, se grita acción y de repente se escucha que estoy grabando una película, que estoy grabando una película. Baja el arma, que estoy grabando una película. Entonces fue, baja el arma. Mirábamos por el cristal, vemos reflejada la figura de 4 o 5 policías, 3 secretas, unos cuantos nacionales, encañonando a todos con... Claro, por seguridad a José Casas. El pobre que, claro, en ese momento no sabía si tirar la pistola, si salir corriendo o... Entonces ya tuvimos que salir todos a tropel, ¿no? Estamos grabando una película y la verdad que fue un escenón muy grande. La lástima fue no poner la cámara afuera para verla grabada y verla incluida dentro de la película. Yo creo que hubiese quedado genial. Sobre todo por la interpretación de José, porque eso era realismo puro y duro. Y yo creo que esa fue una de las anécdotas más gordas que tiene la película.